Música Música Mami, déjame ir a la fiesta, sí No sé, mi hija Roménia, usted no va a parar a esa fiesta ¿Y por qué, Mami, yo no puedo ir a la fiesta? Porque tienes que ir a esta fiesta, hijita Hay muchos pichos, por favor, déjame ir a la fiesta Está bien, hija bonita, váyanse para la fiesta Chimieta, chimieta, chimieta Chimieta